Valparaíso y San Antonio son los principales puertos de Chile. Ambos tienen proyectos de ampliación por 4.500 millones de dólares y se estima que en la próxima década duplicarán la carga movilizada. En la zona central de Chile, menos de un 5% de la carga se mueve por tren, mientras que en Europa y Estados Unidos es de hasta un 40%. Con el tren TBS Valparaíso-Santiago, los costos logísticos serán más bajos por su mayor eficiencia y capacidad de trasladar productos. Una solución que reducirá los accidentes y congestión en nuestras ciudades y carreteras. Al igual que grandes ciudades puerto como Hamburgo, Hong Kong o Singapur, el tren será el eje más sustentable para movilizar grandes volúmenes de carga.